Voy a crear y configurar un archivo para que funcione como la memoria de intercambio o la memoria swap en Linux Debian. Es decir, voy a configurar un swap file. Tengo Linux Debian 11 en un Pentium 4 con 1 GB de memoria RAM. Actualmente se tiene configurada la swap en una partición del disco duro, en la partición SDA2. Se puede desactivar esta partición editando el archivo EFS TAP, aunque esto no es obligatorio. Es decir, podríamos tener al tiempo tanto el swap file como la swap en una partición. Hago un reinicio para comprobar que ya no tengo memoria swap. Y para empezar con la configuración del swap file, lo primero es crear un archivo con el comando DD. Lo hago en la raíz del sistema de archivos, así que tengo que hacerlo con sudo DD. El tamaño del archivo es de 2048 megas. Esto es 2 GB. El swap file va a tener el doble del tamaño de la RAM. Luego le cambio los permisos al archivo para que únicamente el administrador o el root pueda leer y escribir en este archivo. Lo siguiente es volver a editar el archivo EFS TAP. Se agrega esta línea al final para que el swap file se cargue durante el arranque del sistema. Guardo con CTRL-O y salgo con CTRL-X. Antes de reiniciar el equipo aún falta dar el comando sudo mkswap y el nombre del archivo que creamos, es decir, slash swap file. Gracias. 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 Y al reiniciar ya voy a tener la swap funcionando desde el archivo swap file. Dejo un video comparando el desempeño tanto con la swap en la partición SDA2, que sería el video de abajo a la derecha, versus el desempeño utilizando el swap file. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!